Es importante que los pediatras conozcan los grupos de riesgo en la población pediátrica en los que está indicada la vacunación antigripal. Estos grupos pueden consultarse en la página web del Ministerio de Sanidad o en la web de la Asociación Española de Pediatría en el enlace del Comité Asesor de Vacunas. En general, está indicada la vacunación en cualquier paciente pediátrico con enfermedades de base que supongan un riesgo aumentado de padecer complicaciones de la gripe. En los niños menores de 9 años que se vacunan por primera vez, son necesarias dos dosis de vacuna separadas por al menos 4 semanas. Es suficiente una sola dosis si el paciente ha recibido al menos dos dosis de vacunas en temporadas previas. Se administrará la dosis completa de 0,5 ml para todas las edades desde los 6 meses de edad, tanto para la vacuna tetravalente como para la vacuna trivalente.